Los hinchas poderosos le madrugaron al cumpleaños 99 del Cuadro Rojo. Un mensaje en el corazón salió para recordar los mejores momentos del equipo. Última Copa del 27 de junio, es el mejor recuerdo que tengo del resto todo. ¿Cuándo fue? Del 2004 que ganó la Copa. Y necesitamos volver a ganar. Memoria a uno le vaya ya, pero recuerdo a Carlos Castro. Y es que son 99 años en los que Independiente Medellín ha conseguido 5 títulos. En 1955, 1957, 2002, 2004 y 2009, que reposan en el alma de Rojo. Y hoy de la mano de Hernán Darío Gómez, los hinchas se llenan de confianza para festejar el primer centenario de un club colombiano. Vamos con toda, porque lo que amamos le vamos a pedir a Bolillo es que se quede con nosotros para que celeberemos juntos esa próxima estrella. Su goleador histórico es el argentino José Vicente Greco con 92 goles, seguido de Carlos Castro con 90. Héctor Canocho Echeverria es el jugador con más participaciones, con un total de 457 partidos.